qué tal amigos de brother motors pues bueno aquí nos llega este fiestecita que módulo es luis es 2015 este vehículo trae un problema de fábrica que es el clutch o doble embrague de la transmisión robotizada denominada power shield esta transmisión pues bueno es esta el doble embrague es este que ves aquí una especie de turbina no es turbina ojo esto es un doble embrague que controla velocidades pares y nones reversa también el vehículo se neutraliza cuando falla el vehículo estaba en una agencia automotriz le hicieron el diagnóstico allá del doble embrague el costo que le otorgaban allá al cliente era alrededor de 65 mil pesos para este vehículo obviamente es un costo muy alto que el cliente no quiso reparar ahí y pues bueno empezó a buscar opciones y resulta de que pues checa directamente los vídeos que hemos subido en internet acerca de estas transmisiones y decide traerla aquí pues se tuvo que desmontar nuevamente el doble o más la transmisión se desarmó todo y ahora vamos a proceder a la instalación del nuevo kit es un kit nuevo es un kit que lleva horquillas lleva carritos lo van a ver un poquito más adelante obviamente la transmisión pues se tiene que limpiar bien y el módulo tcm este módulo tcm es muy latoso también en estas transmisiones no está mal ahorita pero pues bueno hay que cambiarle ese doble embrague y pues continuamos con el vídeo esta transmisión la trae lo que es el focus fiesta figo y pues bueno si tienes un cochecito de estos que es una transmisión automática pues bueno de antemano ya sabes que es un servicio que te vas vas a tener que hacer posteriormente después de ciertos kilometrajes a ese sistema doble embrague pues regresamos vamos con el desarme para que vean la herramienta que se va a utilizar ok amigos de brother motor pues bueno vamos a meter el nuevo clutch quiero que vean esto esto lo vamos a hacer para las personas que suponemos que reparan una transmisión y van a utilizar el mismo clutch el clutch cuando viene nuevo viene calibrado nosotros aquí lo descalibramos a propósito precisamente para pensar que ustedes hicieron una reparación aquí en el coche y necesitan volver a calibrar el clutch la calibración se pierde una vez que instalas el clutch y lo vuelves a sacar vale vamos a iniciar desde cero hay que tener la herramienta necesaria en este caso es en las herramientas look que es el las que tenemos acá todos los maletines look y pues bueno vamos a ver cómo se calibra vamos a iniciar el proceso de calibración el clutch se le ponen lo que son dos arillos de sujeción y pues adelante vamos a ver cómo ingresa esta herramienta no es una herramienta hechiza es una herramienta que es especial para este tipo de clutch así entran en la parte de abajo para que no se mueva el clutch queda totalmente fijo se utiliza el tornillo posteriormente vamos a utilizar una herramienta que sería ésta esta herramienta no se utiliza porque es para otro tipo de clutch muy similar pero es diferente entonces en este caso vamos a utilizar esta se cuadra para que el clutch baje ahorita listo se ingresa el clutch y vamos a hacerla vamos a utilizar lo que es el aro grande el aro grande lo que va a ajustar son las horquillas está ajustando si ahí está ahí está ahí llegó hasta el fondo y ya posteriormente se saca lo que es no vamos a apretarlo para que mantenga esa calibración este clutch como es nuevo pues no necesita mucho cuando es un clutch usado a esto se le tiene que dar para que baje 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 y estas ya se quedan en esa posición se retiran lo que son las horquillas de sujeción quedan totalmente fijas aquí cuando un clutch es desgastado estas se van recorriendo hay casos donde llegan a topar hasta acá pues bueno tienes que regresar ok aquí como el clutch es nuevo pues bueno no hay tanta necesidad de ajuste ahora ahora hay que voltear el clutch me parece no no es mismo ajustamos el primer clutch que es el de velocidades pares ahora vamos a usar velocidad en oner ahora es se deja de utilizar esta herramienta ahora se utiliza aquel otro centrador ahora si vamos a utilizar esta el aro pequeño el aro pequeño igual es para poder hacer la sujeción en las orquillas que trae vean como la técnica vuélvele a soltar suéltale ahí regresan ahí se mantienen las orquillas las orquillas tienen un juego esta orquilla hay que mantenerla así para que le vayan presionando y se vaya quedando firme vale se deja ahí la orquilla ya bien firme se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta se aprieta hasta el momento que nosotros vamos a fijar unos seguros que van aquí ya la podemos quitar exacto están seguros estos seguritos son los que se deben de mantener la sujeción se utilizan unas especies de espaditas especiales si eres amigo mecánico y no tienes la herramienta puedes acudir a Brother Motors te ayudamos a instalarla es bien importante tener este kit de herramientas porque sin el kit de herramientas no puedes hacer este ajuste ahí está se ajustan los seguritos se empiezan a soltar, a soltar, a soltar, a soltar volvió, lo botó toda ahí está ahí está, a ver si es cierto yo creo que agarra las nubes para que no se boten no se bota el chiste es que agarre lo que es unos seguros esos seguritos si no agarran el clutch no te queda bien ajustado y te va a empezar a fallar esto básicamente se está haciendo para los amigos cuando hacen una reparación en la transmisión y necesitan ajustar el doble embrague se ajusta de esa forma con esa herramienta especial hay herramienta hechiza si, si la hay llegas a lastimar los clutch y pues bueno aquí la idea del ajuste es de que estas se quedan totalmente ajustaditas aquí y pues bueno vamos al monte ahora pues bueno esa es la técnica de cómo ajustar el clutch con la herramienta necesaria como te repito si tú eres taller mecánico y deseas que te ayudemos al ajuste con gusto comunícate a Brother Motors y aquí podemos ayudarte al ajuste gracias vamos a volver ahora con la caja pues bueno listos amigos de Brother Motors ya le dimos un servicio a la caja totalmente limpiecita pintadita para que sea presentable el trabajo ahora ¿qué toca? cuéntame vamos a meter las horquillas las horquillas ¿cuáles son las horquillas? estas son esas las horquillas K1 y K2 K1 y K2 ¿qué significa K1 y qué significa K2? pues son las que nos meten velocidades pares y nones y nones K1 es par es nones perdón y K2 son pares es decir primera la horquilla K1 sería esta segunda sería tercera cuarta ¿no? perfecto exactamente pues bueno ¿llevan algún acomodo en especial? si normalmente hay que echarle esta grasa ok porque es donde corren los los rodamientos perfecto para que para que queden estas horquillas son nuevas igual no son del kit usado ¿no? exactamente listo vamos a instalarla lleva unos barrilitos que llevan una posición ¿verdad? exactamente esos barrilitos llevan lo que es un resorte ese resorte lo que hacen es precisamente tener la tensión adecuada para que los servomotores cuando giren los carritos de rodamiento bajen y suban perdón suban o bajen las horquillas dependiendo de la velocidad que lleva llevan una numeración también estas son las numeración estos son los barrilitos que les comento estos llevan aquí los resortes internos y llevan una una numeración la numeración ¿para qué la utilizamos? para para que sean los mismos este resortitos que te venden no los vayas a a revolver llevan aquí llevan una tensión adecuada una numeración que lo llevan igual el barrilito aquí llevamos aquí vamos a torquear se utiliza herramienta de precisión no podemos agarrar una matraca y darle a lo normal se oye clac que precisamente ya no deja apretar más de lo adecuado esto es básicamente para darle el nivel de torsión adecuado y que no se pase de torsión no es una matraca es un torquímetro que pues obviamente va graduado cuando llega al tope el tornillo a la presión adecuada se oye clac y ya no te deja apretar más entonces pues bueno básicamente tenemos que poner y respetar la numeración que nos toca el fabricante que nos vende el clothes aquí pues utilizamos también herramienta especial vamos a alinear nuestros resortes tenemos unas líneas le vamos a alinear es una especie de llave queda totalmente alineadita igual es le falta un poquito esta alineada listo ya estas líneas que se ven precisamente son para poder hacer un buen trabajo de calibración en esos resortes y que funcione bien el embrague pues bueno instalamos K1 ahora vamos a instalar K2 a la horquilla hay que hablar apropiadamente es decir K1 o K2 no horquilla 1 ni horquilla 2 porque recuerden que en otros videos que hemos subido en el doble embrague de otras marcas como se Seat o Volkswagen igual se les conoce como K1 o K2 y es totalmente diferente en el sistema aquí ya lleva unos collarines diferentes pues bueno vamos a seguir apretando y regresamos ok pues bueno ya tenemos K1 y K2 totalmente ajustados ahora que sigue pues meter los collarines se ingresa el primer juego de collarín que es este listo ya es lo único los expansores de collarín pues listo ya ahí en fuera ya está armado todo este sistema ya nada más tendríamos que poner directamente el clutch para asentarlo y pues bueno aquí vamos a ver como suben aquí se puede ver como utilizando lo que es una herramienta una llave Allen en la parte del servomotor aquí el servomotor se ve como sube avienta todo el collarín y cuando que no se atore ya cuando lo sueltas pues bueno directamente el servomotor pues debe de regresar en automático ahí está se suelta y se libera la presión mismo caso del otro lado se va a subir este K1 se va a subir el K1 ahí se ve como empieza a elevar K1 que es este collarín y ahorita que tenga la altura necesaria lo soltamos y vamos a ver como desciende en automático baja pues bueno directamente quien hace esa función son los servomotores pues bueno ahora ya sigue directamente lo que es el sistema de clutch vamos a preparar toda la herramienta ok ahora continuamos con la instalación del doble embrague recuerden que ese doble embrague ya está totalmente ajustado y pues bueno hay herramienta especial como son las agarraderas para iniciar el proceso de monte se coloca en la posición donde debe de ingresar de forma correcta y pues bueno se quitan las herramientas de sujeción hay herramienta especial para todo recuerden eso aquí en Bordermotor le podemos asesorar si ustedes tienen un taller mecánico y no cuenta con esta herramienta pueden acudir con nosotros y le ayudamos a la instalación del doble embrague pues bueno ahora vamos a empezar a sacar lo que es el extractor lo vamos a ocupar también para ingresar la famosa pata de gallo grandota recuerden que las fallas comunes de esta transmisión automática es de que se empieza a neutralizar ya no agarra las velocidades reversa en ocasiones no la aplica el coche marca transmisión sobrecalentada esta transmisión les repito la trae el Focus el Fiesta el Figo la EcoSport va ok vamos a poner aquí necesitas fijarlo ¿no? de aquí eso no porque ahora vamos a empujarlo ¿sí? porque se baja esta vemos lo que quieres darte el pasadito tienes por ahí el pasado la tuerca del pasado la colocación de la herramienta es indispensable ¿por qué razón? porque el clutch como lo vamos a empujar para abajo hay que suponer que somos nosotros los que estamos aquí parados y lo que vamos a hacer con las manos es empujar hacia arriba para que la base baje entonces la herramienta debe de estar bien bien firme este es el octavo puntos de anclaje muy seguros porque la presión que se ejerce para bajar el clutch aparentemente es mínima pero si es demasiada porque todo esto está soportando el peso del clutch aquí tenemos lo que es una muesca donde indica donde va el seguro vamos a escuchar como el clutch va bajando se escucha clac 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 facilito se ve pero realmente es difícil o batallan mucho cuando no tienen la herramienta y cuestión de checar ir viendo ir viendo ir viendo de que todos los seguros vayan bajando a su nivel si no tienes esta herramienta créeme que batallas muchísimo hay personas que las han metido con prensas la prensa es esta es una herramienta que tenemos aquí el taller para sacar poleas etc hay personas que las meten con prensa pero que es lo que pasa la prensa como tiene mucha potencia llegas a reventar las carcasas de aluminio de la transmisión automática entonces si se puede meter con prensa es un trabajo rudimentario y de pues pones en riesgo que esto realmente se te dañe todo esto es aluminio recuerden que el aluminio es un material muy ligero giramos no rosa no rosa no rosa ahora es momento de meter lo que son los seguros estos seguros nos van a ayudar para que no para que no esté o sea que te quede totalmente todo bien asentadito etc los seguros también tienen una forma peculiar de ingresar esas piezas que se están ocupando vienen en el kit que precisamente vienen las maletas esas pinzitas lo que hacen es que abra el seguro para que ingrese de forma correcta y nada forzado listo vean estas pinzitas tienen como una muesca en la parte de abajo esa muesquita hace que precisamente todos los seguritos ingresen necesitamos un engrane este engrane que se instala es un engrane que se lleva este que lleva una posición es este ese engrane si vemos tiene una marca una línea blanca que debe coincidir con esta línea blanca se tiene que hacer un jueguito por ahí para que ingrese de forma correcta listo y pues vean línea con línea queda totalmente chiquadita ahora sigue un seguro el seguro también lleva una forma en especial no se puede colocar así así como lo están colocando de una forma adecuada para que el clutch no estorbe el segurito listo queda totalmente ya asegurado todo pues bueno aquí el trabajo propiamente ya está hecho ya se requiere montar la transmisión automática o transmisión estándar o transmisión mecatrónica o robotizada como le quieran llamar y retirar todos los tapones de drenaje son como estos pues bueno vamos a iniciar el monte al vehículo y regresamos gracias ok ahora vamos a hacer pruebas de los motores servos es una herramienta especial igual que viene en el kit el motor servo ingresa en esta parte y aquí trae esta puntita precisamente también aquí vamos a darle vueltas es como el giro del motor servo nuevamente ahí está se oyó el click de que están corriendo los carritos en la parte de abajo que son las horquillas ahí va ahí va ahí va seguimos girando el clutch se alcanza a escuchar como se está embragando son sonidos muy tenues y vamos a soltar ahorita y todo el carrito debe de regresar el carrito regresó de forma correcta de este mismo lado que es el segundo servo se ingresa nuevamente la herramienta se escucha como empieza a embragar internamente las horquillas clac 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 eso es básicamente lo que hacen los motores servo entonces pues bueno aquí vemos que tiene libre movimiento cualquiera de los dos lo pudimos mover con la mano eso significa que está totalmente bien instalado pues bueno ahora ya monta ya toca la cuestión de montar ya comprobamos con la herramienta que es también especial que viene en el kit que es la punta del motor servo igual herramienta especial para poder hacer ese tipo de de chequeos manuales pues bueno iniciamos gracias pues listo pues listo amigos de Bruno Motors vamos a iniciar con el monte de la transmisión hay que utilizar la herramienta adecuada en este caso la pluma y pues bueno muy bonita muy brillante con la luz pues bueno vamos a iniciar con el monte esto se tiene que hacer con ayuda de varias personas para poder hacer bien la inclinación y el monte adecuado utilizar rampa y en la parte de abajo pues bueno los taquetes de seguridad bien afianzados regresamos ¡Suscríbete al canal!